¡Qué a gustitos estar encima del sofá! ¡Casa! ¿Qué haces encima del sofá? ¡Castigada! ¿Pero qué dices? Si tienes puesta una escalera para que podamos subir... ¡Esto! ¡Castigada! ¡El cerdito es mío! ¡Toma la pelota! ¡No! ¡Una pelota! Pues para mí... ¡Ey! ¡Toma! ¿Qué haces jugando dentro de casa? ¡Castigadas! ¡Pero si estamos jugando con nuestros juguetes! ¡Eso! ¡Y nos has dejado la caja de los juguetes tú! ¡Esto! ¡Yo! ¡Castigadas! ¡Pero Dasha! ¿Qué haces tu un varita en el suelo? ¡No! ¡Ya está aquí el pesado de mi papi! ¡Ahora me agarrará y me llevará al sofá para agobiarme! ¿Qué pasa, guapitona? ¿A quién queremos la noche? ¡Ay, creo que tienes un poco de frío! ¡Vaya por unas matas! ¿Pero dónde vas? ¡Si estamos en verano y hace cuarenta grados de calor! ¡Tú estoy aquí! Esta mata para que no te resfríes, esta otra para que estés calentita, esta otra para que estés cómoda y esta otra para que descanses bien. ¡Ale, ya está! ¡Mi perrita amorosa, bien cómoda y tapadita! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡A mi perrita le pasa algo, no sé qué es! ¡Me la digo yo! ¡Lasa, ya ha llegado a casa! ¡Yo he ido de compras! ¡Oh, no! ¡Serge ha ido de compras! ¡Seguro que ha comprado! ¡Disfraces! ¡Muchos disfraces para mi pequeñita! ¡Mira qué guapa está vestida de... ¡Policía! ¡O de novia! ¡O de novio! ¡Y de enfermera me encanta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué disfraz te gusta más! ¿Cuál me gusta más? Pues tu disfraz de ladrón. O el de Santa Claus. O mejor aún, el de perro pulgoso. ¡Toma, perrito pulgoso! ¡Una pelotita! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Vamos chicas! ¡Todo lo del entrenamiento! ¡No! ¡Seu! ¡Levanta, seu! 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 ¡ ¡Venga! ¡Que hay que seguir el entrenamiento! ¡Eso nada! ¡Ahora el que va a entrenar es tú! ¡Papá! 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 ¡Pensador! ¡No puedo mal! ¿Qué pasa, papi? ¡Ya estás cansado! ¡Acabamos de empezar! ¡No! ¡No!